Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción A Marte y a Júpiter también Después en Saturno, en la quinta luna Nos encontraremos con mi amigo el cara dura Cara dura porque es de piedra Los extraterrestres son de piedra Por eso duran tantos años Estoy muy boludo, estoy enfermo Estoy al borde de la muerte y nadie lo sabe Bueno, en realidad todos los hombres Y todas las mujeres, desgraciadamente Están al borde de la muerte Menaza, pero tú dijiste que ibas a hablar con... Ibas a tener una conversación Hablé, hablé con la muerte Y nos dijiste que nos ibas a contar Que me iba a dejar tranquilo Si yo le señalo a quién tiene que liquidar Uy, 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 qué tarea esa, ¿no? Qué responsabilidad No, a todos los que me critican por internet Qué risa Sí, la chica que las insultó el otro día Las insultó a ustedes, no a mí Porque dijo, ¿qué hacen esas putas? Todas juntas Con ese viejo de mierda Estamos dando mucha importancia a esa chica Y como no he traído canción He traído un texto de amenaza De los secretos de un psicoanalista Ah, eso seguro que lo había en la chica Que dice Hay otros sueños Hay otros Hay otros sueños que los que soñamos Hay otras pasiones que las que padecemos No en el mundo Porque eso es relativamente fácil Claro En nosotros mismos Hay unas pasiones que no son las pasiones Que decimos padecer o poseer o vivir Todo está programado para que usted sea culto Para que usted tenga en su manera de caminar En su manera de pensar La cultura universal Todo está preparado así Entonces, una vez que dividimos Los que van a obtener directamente ese privilegio Y los que van a obtener indirectamente ese privilegio Podríamos llegar a un acuerdo Que ustedes y yo somos privilegiados Por lo tanto Todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros Todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros Tiene que ser achacado a nosotros Tiene que ser puesto en tela de juicio Desde nuestro propio ser Porque el mundo entero Quiere que seamos cultos y civilizados Es parte de nuestro privilegio Cualquier fracaso en mi civilidad En mi civilización En mi cultura Tiene que ver con mis deseos Sus deseos Sexuales Infantiles Con sus características Toma ya Toma ya Toma ya Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Aconsejamos a la gente de Podemos Que comience rápidamente su psicoanálisis O desaparece en menos de 5 años Y esto No es que yo esté en contra de Podemos Sobre todo de que se llaman unidas Podemos Ustedes saben que mi amor por las mujeres es infinito Así que un partido Donde las mujeres están Aunque Yo recomendaba a las mujeres que se tenían que mantenerse separadas Porque el proletariado se había unido y no se había comido ninguna roca Mujeres del mundo Manteneos separadas La realista Apocalipsis Sí, en la peli también está Como el Ni no se comió ni una roca Una a una Cada una de nosotras Destruyendo la vida Con nuestros cuidados maternales En menos de una década Seremos las dueñas del mundo Y nuestra única arma Será la poesía Mera vergüenza Mera vergüenza Eso es tan viejo Pero eso quiere decir que has vivido todos esos años, ¿no? Es verdad Pero ni me di cuenta ¿Vergüenza es el sentimiento adecuado? Sí, es infantil, ¿no? Ese sentimiento de vergüenza Si es el sentimiento adecuado, dice Olga Sí, la vergüenza porque me veo El crente Desposeído Infana, impotente Más bien estúpido Alcahuete En fin ¿De quién habla? De la gente que me está mirando El amigo invisible, ¿eh? Hoy traigo No, no, esperá que falta decir Poetas despiertos En acción Yo no soy un soldado De Germán Pardo García Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Cuando los batallones que volvieron o van a la guerra Cruzan por las ciudades y asorga el golpe del tambor Yo estoy entre las gentes más humildes confundido Viendo atónitos los estandartes y la deslumbradora fusilería Entre las gentes más humildes confundido Viendo los batallones desfilar Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Alguna vez en mis evasiones transatlánticas vi un acorazado lleno de rumorosa infantería partir Sus cañones iban a bombardear a bedules y pueblos Batían el talud las olas cual multitudes amotinadas La confusión del mundo estaba en cruz Y sentí descender sobre la oscuridad otra oscuridad más densa Cuando el acorazado zarpaba lentamente hacia la destrucción Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Mi espíritu no tiene zonas arduas ni planisferios iracundos Soy un país apenas defendido por álamos y tilos Creo en la resurrección de los ruiseñores Y con profundas manos alfareras Construyo en las orillas del rocío Universos de alondras y cristal Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado ¿Cómo entender la sangre que mancilló la sien de las estrellas Y la inmisericordia del huracán O de algo que en los hombres es semejante al huracán? Mi heroísmo es de brisas y de nubes magnánimas Y caigo de rodillas cuando la luz padece Tal vez soy la luz misma O la conduzco y la defiendo desde la consternada simplicidad de mi corazón civil Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Mi ansiedad es un ciervo que el sonido emociona La tierra en esas costas tiene intenso color de piel humana Y el valle se confía como ciudad abierta Los inocentes árboles en el pecho lucen su hoja escapulario Y los pequeños cereales son de ternura y amistad Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Toca para mis muertos anónimos Postrera marcha funeral Yo no soy un soldado Yo no soy un soldado Cuando los batallones que volvieron o van a la guerra Cruzan por las ciudades y asorda el golpe del tambor Yo estoy entre las gentes más humildes confundido Viendo atónito los estandartes y la deslumbradora fusilería Entre las gentes más humildes confundido Viendo los batallones desfilar Por aquí saludan, hola amigos Y Paqui Robles preguntan Buenas, Menaza, ¿qué tal está? Agonizando El canto Se hace más fuerte que viento En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una energía y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida, los encantes El sueño y el sol Con el trabajo el hombre pudo Olas sin alas Navegar por los mares Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol estupefacto Del árbol estupefacto De sorpresante nombre Del árbol estupefacto Todo el trabajo arrancar una silla Y de la piedra Y de la piedra las señales De la piedra las señales Que forjarle el porvenir del hombre Su casa es un monumento Su propia lápida Su casa es un monumento No se enamorará No se enamorará La poesía no se enamora No se enamorará Nunca No se enamorará Quiero que siempre lleveis a vuestro lado la cubia La garlopa, el martillo, la garlopa, el martillo La garlopa, el martillo, la garlopa, el martillo, la garlopa La garlopa, el martillo, la garlopa, el martillo, la garlopa El amigo invisible trae un ejemplo muy práctico para ver la múltiple determinación y la sobredeterminación en psicoanálisis En una oportunidad yo le niego un mechero a un paciente Él me pide el mechero para encender el cigarrillo y yo le digo que no Se desarrolla en el paciente una serie de sentimientos de calibre del odio la agresividad, la desconfianza, de la persecución supuestamente contra el psicoanalista En la expresión de esta rabia, en las asociaciones del paciente aparece el odio provocado por varias situaciones anteriores desde que el paciente sentía que el psicoanalista lo menospreciaba al no darle el mechero hasta que se lo podía meter en el culo que le parecía exagerada esta especie de ortodoxia donde parecía que el psicoanalista no quería que se contaminara ningún objeto de él con el paciente Múltiple determinación Hasta la interpretación, mediando la asociación libre del paciente y algunos recuerdos infantiles de que en realidad en ese hecho se había producido transferencia El mechero era un mechero que el padre, después de haberle pegado le había quitado cuando él tenía cinco años porque quería incendiar la casa Estas fueron las palabras del paciente A pesar de ser un recuerdo encubridor, como más adelante en el tratamiento se vio Es decir, un recuerdo que el paciente exhibía para ocultar otros recuerdos nos daba la explicación de los sentimientos que habían acosado al paciente durante más de dos semanas Es decir, que para que estuviese enojado no podía tener 35 años como tenía Tenía que tener 5 Y el psicoanalista no era el psicoanalista, sino que se había transformado en el padre Que el no del psicoanalista se había transformado en Deme el mechero, no me incendie la casa Es decir, deme el mechero de su pasión, no se acueste con mi mujer, su madre Que era el deseo que cubría el recuerdo encubridor Es decir, como hecho real, no le doy el mechero y él se enoja Puede hasta interpretarse dentro de los modos de producción Como que el paciente se había enojado porque yo tenía un derecho de propiedad exagerado sobre mis objetos O que como era algo que él hacía, le molestaba que otra persona no hiciera O directamente como el paciente expresó ahí, había un pedido de amor Una demanda de amor rechazada por el psicoanalista Sin embargo, en la primera aproximación a la interpretación Ya descubrimos un recuerdo infantil Que puede haber sobredeterminado estos sentimientos de rabia y enojo Pero no solamente eso, sino que este recuerdo Estaba sobredeterminado a quedar como recuerdo Porque quedando como recuerdo Él era castigado por un delito diferente al que en su fantasía había cometido Desear a la madre Así de simple, en el ejemplo se ven las condiciones de la múltiple determinación Todo aquello que el paciente puede elucubrar Asociar libremente a partir de la pasión que lo somete Y la secuencia de interpretaciones que van construyendo una historia de deseos Es decir, que van realizando lo que en psicoanálisis se llama una construcción Una construcción no es la historia real del paciente No es de velarle al paciente cómo vivió, sino cómo deseó Por lo tanto, una interpretación psicoanalítica es aquella que da cuenta de una historia de deseos En consecuencia, evaluar un tratamiento como bueno o malo Según lo que el psicoanalizado haga con su familia, con el trabajo o con su novia No tiene nada que ver con la evaluación psicoanalítica A nadie le conviene ir por la calle como el sujeto psíquico que la ciencia determina para psicoanalizar Así como a nadie se le ocurre salir de una intervención quirúrgica con la herida abierta Y el cirujano y la enfermera corriendo por detrás Sin embargo, a mucha gente se le ocurre vivir como se psicoanaliza Cuando yo le hablo de relación, de realización al paciente Le estoy hablando de realización alucinatoria del deseo sexual infantil reprimido Es decir, inconsciente Y no de los amores que mantiene con su marido, sus novios o sus mujeres El sujeto psíquico se presenta bajo la forma de no ser De no poder De no realizado Y frente a la pregunta sobre si el paciente mejora Claro que sí A lo mejor esas relaciones mejoran Pero a cuenta del psicoanalizado No por cuenta del psicoanálisis Se sabe de antaño que si una persona habla con 200 palabras vive una vida Y con 2000 palabras vive otra vida Por lo tanto, se supone que el psicoanalizado Al someterse a una técnica En donde la obligación es que para ser sujeto de esa teoría Tenga que hablar Y la respuesta que obtengo de hablar es hacer hablar al otro Se supone que este ejercicio puede modificar mi vida Pero no la intención del psicoanálisis La intención del psicoanálisis Es modificar una frase en mi estructura de pensamiento El amigo invisible Tengo toda la paciencia Que tiene que tener un árbol perenne ¿Se imaginan? Esa de un chario, volví loco Y no soy, como dicen algunos de mis versos Un pájaro cantor Sino más bien Cientos de pájaros cantores Que sanidan en mis propias entrañas Soy, por eso, la madre de lo que canta en cada pájaro cantor Y lo que crezco contra el tiempo Hace efímero el vuelo de los pájaros Me llaman poesía Hombre de piel como palabras He viajado He viajado por lo que queda del alma Y no estoy de acuerdo Tristeza agrandada por sus contradicciones Soy el dolor del siglo que no duele Más que la atroz materia que destruye Un simple giro del lenguaje A la palabra amor Le puse cascabeles como a la letra antaño A la palabra madre Le puse un cataclismo entre las piernas Y una belleza masculina en la mirada O, voz de miel Combiné con mi patria Y me dejé llevar por la marea Llené el mar de palabras antiguas Y hundí el mar De la mujer hice una frase Detuve su infatigable locura Infatigable locura entre mis letras Al tembloroso, avergonzado sexo Le agregamos torrentes, cataratas Ella existe, ha nacido en mil versos Poesía de fuego Donde el dragón es ella y la palabra Te escribo, ves Te escribo como antaño el hombre se escribía Hago que tus gemidos Llego a loca pariendo la mañana Abandonen tu cuerpo Discurso de América Poesía, psicoanálisis, locura Pero hoy la cal hablados Conferencia de cáliz esa Delante de 200 psicoanamistas colombianos ¿Y cómo se quedaron? Panditiesos Cuatro años después volví Y me hice recién hoy Entiende lo que usted me dijo hace cuatro años Estuvieron leyendo Cuatro años leyendo Bueno, en Cuba todavía hablan de las siete conferencias Viste, viste Y el otro día en el canal de Youtube También había una persona Que hablaba de uno de sus versos Que había conocido a Menaza a través de su padre De un libro que había allí en su casa Dejo un comentario Yo traigo de notas, diálogos, redes sociales Flamenco, tanto y poesía De este libro de Miguel Oscar Menaza Un apartado Un apartado Esta relación sirve de mucho Decir que todo lo di por la escritura Es una exageración Algo abredado Pero desde muy joven Me doy todos los gustos Más o menos permitidos De paso Mientras me divertía y crecía Algo fui Primero vendedor ambulante A los once años Trabajaba en la carpintería de Don José Especialista en bancos de carpintero Levanté bancos con otro niño como yo Tablones de hasta cien kilos Y eso no era lo peor Lo peor era que el tablón Tenía que pasar por la sierra Para tener las medidas apropiadas Para un niño de once años La carpintería era el paraíso Se bailaba Se cantaba Se bebía buen vino Y se conversaba de política Y todos me pedían por favor Que no abandonaran mis estudios Al final me convencieron Entre mi padre y los habitantes Habituales de la carpintería El barrio necesita Un médico humano Inteligente Y ese médico eres tú Si continúas tus estudios El argumento de mi padre Era semejante Antes de rendir el examen de ingreso En la facultad de medicina Yo le miré a papá Y le dije Yo quiero ser un poeta No quiero ser médico Y mi padre Tranquilamente me dijo En nuestra familia hijo Hay muchos poetas Pero ningún médico ¿Me entiende? Nuestra familia necesita un médico Y tú serás ese médico Nos quedamos un tiempo callados Silencio que rompió mi padre diciendo Puedes ser médico Y poeta André Bretón Aragón Que tanto te gustan Eras médicos y poetas Baldomero Fernández Y otros cuantos Fueron médicos escritores Pero papá Yo quiero ser poeta Bueno Es más o menos lo mismo Dijo mi padre Los escritores Los poetas Los artistas en general Provienen de clases altas Quiero decir De familias con dinero Pero tú Algún trabajo Tendrás que hacer Para poder ser un artista libre Que no le deba nada a nadie Porque el dinero que gasta Lo produce con su trabajo Es decir A ver si entendí algo Tú piensas que un médico Se gana el dinero con facilidad Voy a desengañarte Los médicos en general Son pobres Así que vaya a saber De qué tendré que trabajar Para vivir con cierto confort En cuanto al estudio Tengo que estudiar medicina Para poner contento a mi padre Y tú ¿Qué me darás a cambio Para que yo me ponga contento? Ya lo había pensado Si tú ingresas en medicina Yo te regalaré Una máquina de escribir Que tanto necesitas La relación con don Pepe Y los otros carpinteros Terminó de golpe Sin aviso previo El día que mi compañero de trabajo Se llevó por delante Con la sierra Dos dedos de la mano derecha Que es la mano con la cual escribo No esperé al día siguiente Hablé con don Pepe Esa misma tarde Fui lacónico Me voy don Pepe ¿A dónde? Preguntó don Pepe Amable y cariñoso A ningún lado Dejo este trabajo No quiero que me pase Lo que le pasó a Raúl Yo escribo con la mano derecha Me voy Déjame ir Yo con todos ustedes Fui feliz Pero no puedo soportar La idea De no poder escribir Con mi bolígrafo ¿Y de qué vas a vivir? De mi trabajo Como todo el mundo En este barrio Pero Trabajos Menos riesgosos Está bien turco Te entiendo Ven a visitarnos De vez en cuando Y la semana que viene Ven a buscar el dinero Por tu trabajo Hasta el día de hoy Luego me abrazó Y los muchachos También me abrazaron Y yo estaba contento En el mismo momento Que me iba Me sentía querido No derramé Ninguna lágrima Pero se me pusieron Los ojos rojos Tenemos saludos Por aquí Tenía más corazón Que ahora el muchacho Qué lindo Qué enseñanza ¿No? ¿Qué pasa? Bueno, a ver Tenemos saludos Del hombre yo Iba a leer Vale A ver El poema Treñas Hombres y mujeres Viven en mí Amantes De los objetos Inanimados Para ciertas mujeres Hay ventanas Tardes de verano Recuerdos infantiles Sedas naturales Y refrescos Más importantes Que su hombre amado Para ciertos hombres Sus dineros Alguna piedra ornamental Algunos distintivos Son más importantes Que su mujer No amada Sigo Sí Treinta y uno Yo soy El profesor de matemáticas Que no sabe su mal La luz desgarradora De un rayo Vencido Sin tormenta El porvenir Sin hombre El amor Sin mujer El cielo Totalmente azul Y sin estrellas Apagado Soy Al mismo tiempo Eso que permanece Y esa nada Que sobra La risa Del canalla Y un cuerpo Abandonado El mismo El mismo El mismo canalla Llorando Desesperadamente Al darse cuenta Que el cuerpo Abandonado Es su madre Treinta y dos Y la mujer Y la mujer Saltando Saltando con fervor Músculos Endurecidos Cerca del estallido Sangre Marcando El compás A velocidades Supersónicas Carne Y basura Símbolo Y cielo Estallando Al unísono Más Sin que nadie Pueda constatarlo Ni ella misma Es capaz De decir Lágrima O sueño Burbuja O realidad Perfecto Manantial Que fluye Permanente O boteo Interminable De un grifo Imperfecto Que sin saber Nada Del agua La retiene Como me pasa a mí Con la mujer A veces Sin saber Nada de ella Quiero que sea mía Sin conocer Los secretos De su piel Quiero que el goce Nazca en ella Haciendo el ademán De acariciarla Y ella La que nadie Pudo conocer Ni aún Tratándose Del viento O Dios Decide Que el cantor Ha de tener Su presa Y ella misma Se ofrece Cual liebre Hipnotizada Y entrega Su cabeza Para que se la corte Y en ese gesto Ella es San Juan Bautista Y yo Soy la putita Que baila Y hace sí ¡Oh! ¡Oh! Aquí Fabián Martín Camarena Dice Saludito Señor Menaza Grande Y antes también Había mandado Otro mensaje Que qué guapos Estábamos todos Y que qué grande Sí, como se la cuente. Sí, William Sean dice, qué bonito poder escribir así. Joaquín Mendoza, bravo. Psicóloga Candy Díaz, buenas tardes, bravísimo. Joaquín Mendoza, saludos Elena, escucharlos es maravilloso. Buenas tardes de Laura López, buenas tardes a todos, Amelia Díaz, bravo. Y más amigos que están conectados y están viendo. ¿Hoy no cantas, Quimos? Quimpa, 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 quimpa. Quimpa va a cantar. ¿No canta? Esa. ¿Tú bien o no? Sí, William, y me canto. ¿Más? Vamos a cantar todos. Todos. Vale. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos, no ames demasiado el puro amor del alfa, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni bebas demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las malignas ambiciones de los pobres. Tú, tranquilo, hombre, que no pasa nada, no te dejes engañar por el amor de una mujer, ni mucho menos por el amor de un hombre, ni mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie me sirva a mí. Y trabajar duro por las dudas, nadie me sirva a mí. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, es que besos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención, un verso solo fuerte que desgarré, un verso que desgarré las fibras de las letras. Pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la liga y canta, en extranjero, así cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente, enteramente libre, abierto a la vejez. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie me sirva a mí. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas, nadie me sirva a mí. Lo mejor de todo es no servirle a mí. ¡Bravo! 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 Aquí tenemos saludos. Un chiste. Dice Laura López, doctor Menaza, se le ve cada día más estupendo. ¡Bravo! 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 ¿Holga Lucía se llama en cualquier lugar? ¡Sí, es el tesoro! ¡Ah, sí! ¡Holga de Díaz! ¿De Díaz Menaza? Y Laura López, también dijo Olga Lucía, hermoso. Y Laura López dijo qué maravilla la alegría de la poesía y el psicoanálisis. Bueno, 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 ¿entás ahora le toca cantar aquí a Monzo? Claro. ¿Fá Bruce? Vamos a cantar... Dale. Vamos a cantar. El último poema de carnaval de la tercera edad, que está en la página web de Menasa. Si quieren cantar en su casa me pueden encontrar en www.miguelmenasa.com Buscan en poesía el carnaval de la tercera edad, que es este libro muy... ¡Eh! ¡Qué aburo! Te voy cachando. Y entonces, el último poema, carnaval de la tercera edad o cómo llegan a los cien años. ¡Yuuuh! Psicoanalizarse es un derecho, no una obligación. Así que, unidas podemos, ojo al Cristo. Psicoanalizarse no es una obligación, es un derecho. Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 917581940 917581940 ¿Y el mail? Actividades arroba grupocero.info Nunca una canción se había hecho tanto de esperar. Somos la tercera edad y en el carnaval estamos Para festejar la muerte de todo lo que hace mal Me hace mal, me hace mal Gritaba la señora Que después de lo que tenga todo el mundo que no es pena A mí me divierte mucho, pero me hace mal muy mal Que cuando hablan los jóvenes de Tienda no saben nada Yo soy una mujer libre y tengo 70 años Pero trabajé a destajo desde que cumplí los 10 Y si alguien se sorprende de que yo vivo también Casi sin enfermedad y la piel una pintura Yo les quiero aconsejar para no morir en vida Hay que bailar y follar en cada oportunidad Y si nadie quiere bailar ni follar Leeremos un poema y no nos irá tan mal A la letra, a la letra, dice la muchacha Ábrete un poquito, le dice el mosetón Y el poema viene y va Y al mundo todo entretiene Cuando las palabras dicen Tonto, tonto, tonto es El que se pone a pensar Cuando le toca bailar Cuando le toca vivir El goce de los 70 Me hace mal, me hace mal Que a los 70 años Mis nietos no me dejen ver la televisión Y darle con que al abuelo La guerra le hace mal Que hoy te perdí cuatro películas Y las noticias fatal Y después de demostrarme los programas infantiles Por las dudas, algún chiste Me toqué muy bien los nervios Y después de lo sexual Ya nadie me quiere hablar Como si yo apestara O no siquiera nada El otro día escuché Que se contaban un chiste Donde era fácil escuchar Del abuelo intenso aullido Le preguntan al abuelo Cuánto tiempo ha pasado Que con la abuela no hace Pim, pam, pum, pim, pam, pum El abuelo pensativo Y levantando los brazos Produce un aullido tal, tan potente Y prolongado Como indicando que haya Alguna vez ha gozado Pero hay algo que no saben los ingenuos comediantes Que el abuelo galopó Llegó a hacer cualquier pelaje Y a la mujer en su corazón Le hizo un pequeño trono Y la dejó sentada Casi dos semanas Mientras él bailaba En el carnaval Cuando despertaron Ella embellecida Dijo que lo amaba Y que su amor Sería Para siempre Para toda la vida Toda la vida No me gusta Me hace mal Muy mal Gritaba el abuelito Mientras bailaba el cancan Toda la vida Toda la vida Toda la vida No me gusta Me hace mal Muy mal Gritaba el abuelito Mientras bailaba el cancan A ella enternecida Le respondió con gracia Ya sé No soy la única Ni cuando te cocino La tortilla de patatas Ya sé No soy la única Ni cuando te cocino La tortilla de patatas Muy bien Me hace mal Me hizo más enojada Cuando me dijo Ya sé No soy la única No, en serio Parecía enojada ¿Ah, sí? Sí Bueno Bueno, yo tengo un texto También de Los secretos de un psicoanalista A ver Muy interesante Libro Estoy 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 exaltado Entre el mundo y yo La diferencia es Sideral Unas veces a mi favor Otras A favor del mundo En la escritura Gano siempre yo En la vida Gana siempre la vida Estoy convencido Estoy convencido de que el trabajo Es el concepto central De mi vida Creo firmemente Que lo que ambiciono No existe Sino produciéndolo Ella no quiere hablar Quiero Quiere Que yo le diga Lo que tiene que hacer Yo le digo Cada uno es un destino Diferente al mío Ahora Solo Tengo que comunicarlo En apenas unos años Comienza para mí Y para muchos otros Nuestra tercera edad Para no ser unos viejos boludos Cada uno tiene que ser Diferente a cada otro Cada uno tiene que ser Diferente a cada otro Quiere decir un camino Para cada uno No hay un camino Para dos Las medias naranjas Tendrán solo Medio camino Habrá hijos Y menores Hasta una cierta edad Después cada uno Tendrá que producir Su propio camino Quiero que se entienda Siempre habrá hijos Y habrá padres Pero cada uno Por su propio camino Y es bueno recordar Que los peores Son los mejores A veces Solo a veces Ahora Un poema Un poema Venga Si me merezco Un sueldo del Estado ¿No? Sí ¿Por qué no gestionan eso? La verdad ¿Eh? Un sueldazo ¿Qué? Un sueldazo Un sueldazo Oye Con un sueldito No sé cómo Va a mantener Tantas mujeres ¿Sabes? ¿Qué? 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 ¿Vas a cantar? No, no estoy viendo Dale, dale ¿Vas a cantarme? Es así instrumental Agarra que Le quita la tu mamá Y te acompaña Llegar querida Llegar Del libro Poemas y cartas A mi amante Loca, joven Poeta, psicoanalista Estoy llegando como siempre Gota a gota A fin de mes Amor Enajenado Sordo Quieto Con tres peniques Para llegar a llenar Alegre 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 Enamorado Por llegar En la producción Del verbo La organización La organización La organización productiva Se produce En el quehacer productivo Esa organización No la inventó Dios Pero eso No le impidió Apropiarse de ella Dictaminando Como divinas Esas leyes productivas Por tener que ver Con el verbo Que en todos los casos Era Dios Así Estas leyes Padecieron Las cualidades divinas Donde el producto De la actividad productiva La organización De los procesos De trabajo Se presentaba Como un orden Que Por provenir de Dios Participaba De sus cualidades Ser inmutables Esta vocación No impidió Que la instancia económica Modificara su organización Este cambio Se generó En un proceso Donde las relaciones De producción La manera De intercambiar Entre los hombres Dominadas Por la religión Entran En contradicción Con los cambios Que acontecían En la organización Productiva El producto De esta contradicción Es un nuevo sistema De producción social El capitalismo ¿Qué ocurrió Con el Dios Trascendente? Mutó En Dios Inmanente El Dios Protestante El Dios Hegeliano Que se transforma En la transformación De la cosa Inmane En cada gestalt Es lícito En este nuevo orden divino La investigación De la cosa Porque en esta actividad Se recorre el camino De la búsqueda Del señor Yacente En ella Las ciencias Experimentales Pivot Ideativo En que centra Su posibilidad El nuevo sistema Social Ya que de ellas Dependen Las transformaciones De los instrumentos De producción Antes heréticas Gozan Del beneplácito Del nuevo Dios Y no se trató De ninguna bondad Sino del resultado De la transformación Social Que relegó De su posición Dominante A la religión Para pasar A una nueva dominación La de la instancia Sobredeterminante La instancia Económica Los caracteres Del ser De Dios Supeditan Sus cualidades A los requisitos De la nueva Dominación Todos los hombres Son iguales Todas las mujeres Son iguales Los estados Más poderosos No tanto En inteligencia Sino en armas Tienden a igualar A todos los habitantes Del planeta Para que nadie Se oponga A sus planes Que siempre son Planes militares Que pretenden Por la fuerza Cambiar las características Que a ese ciudadano De ese lugar Los sostienen En la vida Es por eso Me imagino Que las resistencias De los pueblos Son cada vez más grandes Y las muertes Que producen Los poderosos Más numerosas En los finales Del siglo XX Comenzó a crecer De manera exponencial La desconfianza Y nadie quiere Darse cuenta De que la confianza En el sistema Capitalista De producción Es el sentimiento Que permite El desarrollo Y el crecimiento Quiero decir Que sin confianza No se puede crecer Ni desarrollarse La desconfianza No permite abrir Nuevos caminos Aumenta la depresión En todas las clases sociales Aumenta La pobreza Y se deterioran La educación Y la salud Y para colmo Disminuye El consumo Interno Con lo que La recuperación Es mucho más lenta Torturan A los trabajadores Y a los parados Disuelven La clase media Empobrecen A los profesionales Que ya no pueden Pagar las hipotecas Y a los intelectuales Los ingresan En el reino Del silencio Y todo esto Lo hacen Con la excusa De la deuda soberana Pero por el camino Que han tomado Están destruyendo A todo un pueblo Y os aseguro Que ese no es el modo Para poder pagar Y parar Dicha deuda Además Son gobernantes Corruptos No sé Si eso tiene Alguna solución Marzo Del año 2012 Si hubiera preguntado De qué libro Era lo que había leído Es del libro Freud y la que han hablado Es uno Recomendable Para todos Para que lo tengan En su biblioteca Personal Y lo leo Lo debemos Hay que leerlo ¿Qué se hace Con los libros Si no Vea, vea Y además Se llevan La fotografía De cómo era Antes Además Se llevan Este Pimpón Escrito No tenía La riga No tenía La riga Milagro Milagro Un chiste Durante una clase Una historia De Jaimito Durante una clase Donde se enseña Moral Y buenas maneras La institutriz Pide a sus alumnos Miguel ¿Qué estás Si estuvieses Haciendo la corte A una joven De buena familia Muy bien educada Durante una cena En Cara a cara En tet a tet Y que necesitaría Ir al baño ¿Qué dirías? Entonces Miguel contesta Espérame un segundo Voy a mear Y entonces La profesora le dice Eso sería muy grosero Mal educado De tu parte Juan ¿Cómo dirías tú? Discúlpeme Pero tengo que ir al baño Vuelvo enseguida Ya es bastante mejor Pero todavía Desagradable Mencionar Baño Durante las comidas Y tú Jaimito ¿Serías capaz De utilizar Tu inteligencia Por lo menos Una vez Para demostrar Tus buenas maneras? Yo diría Jaimito dice Yo diría Querida Le pido disculpa Me voy a sentar Un momento Me voy A tender la mano A un amigo Íntimo Que espero poder Presentarle Después de la cena Oye Y la agresividad En las empresas Cómo se detecta La agresividad En las empresas Cómo detectarla Y cómo combatirla En los equipos De trabajo El viernes El viernes Vamos a contar En el taller Para empresas De 10 a 11 De la mañana Con las psicoanalistas Virginia Valdominos Y Magdalena Salamanca Puedes asistir Presencialmente Y gratuitamente O asistir A través De la conexión Te pagan Bueno Pueden pagar también Pueden pagar también El sábado Tenemos recital Poético De Miguel Oscar Menaza ¿Cuándo? ¿Cuándo? El sábado A las 7 de la tarde En directo ¿El sábado que viene? Sí El verdadero Voy a hacer Bueno Además Tu público Te espera en la escuela Quiere tocarte Quiere tocarte Menaza ¿Están preparando? Sí, en directo En directo Ahí tiene Yo tengo un poema nuevo Para dejarlo Si te gusta Muy bien María la reconchudana Suena un cogerero El 23 de enero De 1903 El viernes Que tuvo Un negro reconcheta A vos te lo concluye A tu hermana La camela Que los rumbo Que los puestos Muy bien Y por supuesto Ya saben La programación habitual En Grupo Cero Televisión En la televisión online Más importante Para la cultura En www.grupocero.org Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Todo 24 horas de programación Ya está el primer capítulo De Rubias de Madrid ¿No? Sí Sí Está saliendo ¿Cómo? Sí Rubias de Madrid La gente ya se pega torta Por venir a participar En esas producciones Parece que está teniendo Mucho éxito A mí me paran por la calle Y me dicen Rubia Bueno Y qué más Y qué más Entonces Esa Bueno Cita Yo les recomiendo Que visiten la agenda No le vamos a dar Todo hecho Al público En el Grupo Cero Televisión Hacemos un montón De programas De poesía De psicoanálisis De conferencias Las películas de amenaza Todo eso se proyecta Flamenco, tango Es una televisión A la carta Usted mira la carta Y pide lo que pida Está en la televisión Grupo Cero Es muy bien Qué maravilla Qué maravilla Mira Parece la verdad Y si no se lo fabricamos A su medida No No pida de comer Porque ni yo puedo pedir de comer Ojo al Cristo Y luego hay una cita Muy interesante Que aprovechamos Aunque queda todavía tiempo Pero aprovechamos Para ir avisando El sábado 29 de junio Desde 10 de la mañana A 2 y media de la tarde En horario de España Pero que pueden participar Las personas De cualquier lugar del mundo Hay un curso intensivo Que consideramos De gran interés Para la vida personal Y profesional Un curso sobre la gestión emocional Que imparte el psicoanalista El doctor Miguel Oscar Miguel No sabía ser el público De eso Miguel Martínez Tiene un coste único De 50 euros Esas 4 horas De curso intensivo Que puede realizar presencialmente En la sede de Grupo Cero De Madrid Y también online Así que visite nuestra Plataforma de formación La plataforma de curso Si se puede escribir Ahí Y hacer el pago A través de PayPay Cualquier duda Escríbanos Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Visiten la web Conozcan Nos tienen en Facebook A todos Nos podéis preguntar Y también recordarles Que esta es la semana De la Feria del Libro Además ya La última semana Que pueden aprovechar Para pasar por la caseta 261 En el Parque del Retiro Y se compra en este libro Que además En la Feria Tiene un 10% de descuento Así que hay muchas novedades Y recomendamos este libro Freud y la Canabra 2 1 Y el Camaleón Después si te lo compras Y lo lees Yo te invito a un almuerzo Anda ¿Cuándo quedamos? Si me demuestras Que lo leíste ¿No? Claro Y el Camaleón Por favor No nos olvidemos De esa novedad Tan bonita Llena de rostros Casi 300 Menacianos Y ya aviso La gerente editorial De que está en preparación El próximo libro De cuadros abstractos De paisajes ¿Vos sabés que El Camaleón Se lo mostraron A un Profesor de Bellas Artes Y se quedó Pasmado Pasmado Le dijo a ¿Cómo se llama El pintor amigo nuestro? Alfonso Alfonso Le dijo a Alfonso Que era una cosa Impresionante Profesor de Bellas Artes No En 30 o 40 años Le rompo el culo Los hacemos con el muerto Muy bien Tenemos trabajo Entonces para 30 o 40 años Muy bien Bueno Muy bien ¿No se lo que? Sí Con un poquito de Música De sexo De movimiento Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Tosa Que cada Tanto Aflorar Irrita Enloquecido De ciega Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo Lo que toca El sexo De hierro Y fuego Tanza De ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún Amor Podrá Con esa piel Desatrala Para que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Hasta el próximo amigo Todos Buenas semanas Adiós Adiós Adiós